¡Buenos días chicos y chicas! Seguimos en Spiderman. Hoy toca misión principal, descubrimiento. Y casi me atropellan. Me parece bien que Spiderman salvara al rehen y me alegro, pero podía haber muerto. ¡Pinoros! ¿Hola? ¡Parker! Llegas a tiempo. Para celebrarlo. ¿Celebrar? Espérenme. ¿Y los brazos? Solo puedo poner. La leche. ¿Cómo me mola? ¿Pero cómo hace? Una red neural intracranial. La velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo, más rápido que las señales del cerebro. Y que una prótesis externa, claro. Lo conseguimos. Nadie podrá arrebatarnos este logro. Increíble. Es... Y tu trabajo en la red neural ha sido la clave. Pero ni siquiera lo hemos probado. Hay muchas cosas que no sabemos. Va de maravilla. Venga, échale un ojo. Impresionante. Hay un pequeño error. Pico de electricidad. Se puede arreglar. A ver si funciona. Antes que requieren atención. No, es peor de lo que pensaba. Estamos negativos por hoy, ¿eh? Es un poco más. Tengo un poco más. Tras la clave. Continuas. Tengo un poco más. Y ya no, no. Tengo un poco más. Tengo un poco más. Tengo muy menos, menos. Tengo un poco más. Tengo un poco más. No, no. Este fuera, fuera, fuera. Voy a subir hacia arriba yo creo. 8, no puedo quitar este. Este no lo es menos. Este no se puede tocar. Es que tiene que ser 1. El problema es que se abre una de estas. Solo hay una pieza. A menos que pueda jugar con estas. Con el sube y baja. Pero esta no, esta quita. No. 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 ¿Tienen más fallos? Mierda, el pico se dispara No sé si puedo arreglarlo Necesito negativos Siete Seis Y está, uno positivo Voy a quitar esta Empieza Ah, no Me he quitado una Entonces Esta no la puedo quitar y meter una más potente Venga Así que tiene fallos en el aparto, ¿no? Fallen dos Esto va mal Doctor Doctor, hay algo que podría dar problemas No hay que buscarle tres pies al gano La fortuna favorece a los valientes Y después te ponemos otra Ahora mostrarle al mundo nuestro éxito Oto, la red neural no está aislando sus motoneuronas Podría estar afectándole otras partes del cerebro, sus inhibiciones, su humor Tenemos que hacer más pruebas Se acabaron las pruebas Por primera vez en la vida Me siento un fracasado Si no Si no, yo mismo Oto, no es un fracasado Pero esto podría dañarle el cerebro Por favor Claro Claro Tranquilo Casi está Trabajaré Resolveré los fallos Ve Anda ¿Seguro que está bien? Sí Gracias, Peter Por Por todo Estamos en directo desde la terminal de Grand Central Donde el alcalde Osborne va a dirigirse a los medios Martin Lee está por fin entre rejas Cuando hago una promesa, siempre la cumplo Los ciudadanos de Nueva York tomarán pronto una decisión Que podría cambiar el futuro de esta ciudad para siempre Cuando vayáis a votar, recordad lo que he hecho Estamos ahora mucho más seguros ¡Mentiroso! No tienes ni idea de lo que te espera Superada A ver cómo está Miles Hola Miles Solo quería ver qué tal llevabas la noticia sobre Lee Mira, si no quisieras trabajar más allí Me y yo lo entenderíamos Quise dejarlo cuando lo supe Pero entonces recordé lo que decía mi madre Un héroe no es más que alguien que nunca se vende Es cierto Si es que hace lo correcto Te conseguí ese trabajo No me gustaría que siguieras allí si crees que huele mal Esa gente No tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee Necesitan ayuda y voy a ayudarles Creo que papá querría que me quedase Creo que estaría orgulloso Sé que lo estaría Y Miles Yo también estoy orgulloso Siempre que necesites hablar Llámame Gracias Pete Tengo que irme May me ha encargado de comprar material de oficina Hasta luego Pues hasta aquí lo dejamos chicos Si os ha gustado darle like, suscribiros y campanita Hasta la próxima